Última hora. El Ministerio de Defensa informa de la muerte de un militar español en el transcurso de unas maniobras militares en Polonia. Ha tenido lugar durante un ejercicio de fuego real junto a otros países aliados en Polonia. El suceso se ha producido durante la ejecución de un tema táctico en el campo de maniobras, y como consecuencia del cual ha fallecido el cabo perteneciente al grupo de regulares de Ceuta 54. Según la información facilitada, el cabo de 43 años de edad, padre de dos hijas y natural de Ecuador, había ingresado como soldado en el ejército de tierra en el año 2004, siendo su actual destino el grupo de regulares 54 de Ceuta. Se encontraba en posesión de la Cruz de Bronce a la Constancia en el servicio y a la medalla conmemorativa de Operaciones Valvis.